La red Juntos por Michoacán anunció la realización de su quinto encuentro docente con el lema Colaboración y Escucha en la Nueva Realidad. Sabemos que la educación es la llave para el futuro. No hay otro mecanismo más eficaz que la educación para generar esperanza en las personas. Alguien que tiene educación puede trazarse un camino hacia el futuro, puede construir un bienestar mirando con positividad el futuro. Yo recordarles que esta red, pues este es el objetivo, que nuestras instituciones tanto públicas como privadas y también iglesias y asociaciones queremos construir esto para Michoacán, un diálogo, un encuentro. El presidente de la red, José Antonio Herrera Jiménez, señaló que habrá talleres y capacitación para los docentes de los niveles educativos básico, medio, superior y superior. Sabemos que toda esta situación que nos ha venido a afrontar a nosotros como sociedad respecto de la contingencia ante el COVID-19, pues ha cambiado la dinámica y muy principalmente en lo referente a lo que es educación. Y nosotros seguimos pensando que la colaboración, la escucha, el diálogo, las formas de encuentro que podemos tener interinstitucional y también dentro de nuestras instituciones son las que nos pueden ayudar a salir adelante mejor de esta contingencia, más fortalecidos con nuevas dinámicas educativas para los alumnos que finalmente han sido los que pudieran ser más afectados ante esta realidad. Este encuentro que se realizará el 24 de febrero de manera gratuita tendrá la participación de más de 1.400 docentes. Para SM Noticias, Leticia Ruano.